... Dolorosa protesta la que han protagonizado en Túnez. Cosiéndose la boca es como quieren denunciar que han sido ignorados... ...este grupo de víctimas de la primavera árabe. Llevan más de un año protestando por no haber recibido atención sanitaria... ...y un mes acampados frente al Parlamento tunecino. Aseguran que ya están hartos de gritar y que nadie les escuche.